FANTASÍAS ANIMADAS FANTASÍAS ANIMADAS Hoy interpretaremos un vals inmortal de Johann Strauss Un vals que nos relata la hermosura de los bosques de Viena Un lugar maravilloso donde todo puede pasar Y por lo que van a ver, nada es imposible De los bosques de Viena Y por lo que van a ver, nada es imposible Voy a cazar un conejo Yo también Desperdicio de conejo Reglas de etiqueta Es de mala educación apuntar ¡Gracias! 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 ¡Qué pasa! ¡Gracias! 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 Fue algo maravilloso, ¿verdad? Y ahora les presentamos el incomparable Danubio Azul. El 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 Danubio Azul. Rechazado por Feo. Rechazado por Feo. Rechazado por Feo. Rechazado por Feo. Rechazado por Feo.